Es arte guapo, ¿qué pasa gente? Aquí estamos con Guías en un minuto, esta vez vamos a ir con Quillana, que nos la han pedido una tal linda Dayan y Dope7, así que nada, aquí la tenéis. Así es como se maximizan las habilidades de Quillana, se maximiza la Q, la W y por último la E, evidentemente la R al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16, al nivel 1 la Q, al nivel 2 la W y al nivel 3 la E. Aquí estamos con las runas más utilizadas en el ambiente actual con Quillana, ya sea en top, en mid, en jungla, en bode o donde quieras, dominación, electrocutar para meter un boost de la hostia, impacto repentino para conseguir letalidad y penetración mágica, lesión de globos oculares para conseguir al final más daño, caza o ruedad, te curas un porcentaje que el daño que infliges con tus habilidades y en secundarios precisión, triunfo para curarte al asesinar o asistir, y golpe de gracia pues le hacen más vida a los enemigos que estén por debajo del 40% de vida y en las chiquititas, a fuerza adaptable, fuerza adaptable y en esta resistencia mágica, si hay mucho AD en el otro equipo, armadura que sí. Vale, estos son los ejemplos más utilizados con Quillana, aquí se solo empieza con un poción de corrupción y de ahí ya filosculo de Drácter que está bastante bien, te ayuda con las runas de colección de globos oculares, y lo bueno es la pasiva única fecha del nocturno, después de no ser visto en el nocturno al menos un segundo, tu siguiente ataque básico pues quita bastante más, ya debota de movilidad porque es un campeón que necesita moverse de continuo, si estás en línea intentad bajar a bot o a top o lo que sea, o de top a mid o como lo veáis, muy fácil banquear con ella, vale, filo yo fantasma de yumo más de lo mismo, además de que te da daño y demás, te da velocidad de movimiento y a la activa te da más velocidad de movimiento a una, luego ángel de la guarda para revivir cuando te matan, hidra voraz porque metes un burst de la hostia gracias a esto y así pulsas las líneas más rápidamente, y junto con calibrador de estera, digamos que estas dos van juntas, vale, van como de la manita porque van bastante bien, y lo bueno es la pasiva única salvavidas. Luego estamos con Quillana jungla que se empieza con talismán de cazador y poción reutilizable y de ahí ya se coge encantamiento guerrero, y qué pasa, que la build suele ser casi la misma. Y para más chicos, hasta aquí la guía, espero que hayáis aprendido algo, ya sabéis, agradezco el corazón los likes, y dejadme en los comentarios qué campeones y qué guías de un minuto creéis que siga trayendo, y para más chicos, un placer, y hasta el siguiente.